Gracias. Armas Belavi, Balagué, ausente con aviso. Basile, Bastía, Velati, Bermúdez, Blanco, Bocarol, Bravo, ausente con aviso. Bruera, Busato, Cándido, Catalini, Ciancio, Corniali, Deponti, Delfrade, Di Stefano, Donet, ausente con aviso. Espíndola, Farías, Florito, Galdeano, García, ausente con aviso. Garibay, Gione, Giustiniani, González, Granata, Inés, Julleriak, Lenzi, Manmuth, Martínez, Mayoraz, Olivera, Orciani, Paciotti, Palo Oliver, Peralta, Pinotti, Ullaro, Real, Rubeo, Sen, Sola, Ulieldim. Bien, con quórum legal queda abierta la presente sesión. Invito a la diputada Georgina Luz Orciani y al diputado Nicolás Mayoraz a izar el pabellón nacional y poder iniciar la sesión. Gracias, diputados. Encuentra a consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria de la fecha 8 de octubre del corriente año. Si ningún diputado o ninguna diputada tiene observación alguna que formular por secretaría, en su caso se tomará nota, caso contrario, será la misma por aprobada. Bien. Vamos ahora a considerar los asuntos entrados. Asuntos entrados, número 13, periodo ordinario número 140, sesión número 13, asuntos del 1 al 204. A su destino. Corresponde ahora que los diputados y las diputadas realicen los ingresos correspondientes que no vayan a ser tratados sobre tablas en la sesión, porque los ingresos para ser tratados sobre tablas ya van a ser mencionados directamente por secretaría. Les pido que vayan pidiéndome la palabra. Diputado Cándido tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para ingresar tres proyectos de comunicación. El primero, un pedido de informe respecto a la realización de una actividad partidaria en la sede de gobernación de la ciudad de Rosario, el día 5 de octubre. El segundo, respecto a los hechos que rodearon un siniestro vial en el marco de una carrera de automovilismo en la ciudad de Casilda, donde hubo una persona fallecida. Y el tercero, un pedido de informe respecto al levantamiento de la custodia en la sede de Canal 5, que como sabemos fue fruto de una intimidación pública la semana pasada. Gracias, Diputado. Diputado Marcelo González tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Para dar ingreso a dos proyectos, uno de autoría del Diputado Fabián Bastía, que tiene que ver con diversos temas en el tema de comedores escolares, al Ministerio de Educación, un pedido de informes. Y el segundo, un proyecto de mi autoría, en lo que tiene que ver con un pedido de informe acerca de la relación del Poder Ejecutivo y el proyecto SF500, Fondo de Ciencias de la Vida. Gracias, Diputado. Diputado Luis Rubeo tiene la palabra. Sí, Presidente. Para dar ingreso a un proyecto de ley, planteando la modificación de la ley 13.462, que es la del Fondo Compensador del Transporte, elevando el mismo a la participación en el impuesto a los sellos del 15%. Usted sabe, Presidente, que este es un impuesto que la provincia no comparticipa con los municipios y comunas, y es el único aporte que hace el Gobierno provincial para abaratar el precio del boleto de transporte público, tanto urbano como interurbano. Gracias, Diputado. Diputada Rosana Bellatti tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para darle ingreso a un proyecto de ley trabajado con familias con discapacidad, declarando la emergencia en discapacidad en el territorio de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, Diputada. Bien, vamos ahora a considerar los proyectos... Sí, Diputado Yulerac. Gracias, Presidente. Para ingresar un proyecto de comunicación, solicitando al Ejecutivo un informe en relación al cumplimiento de la ley 13.584, en relación a la promoción y capacitación en técnica de remuneración cardiopulmonar en las escuelas públicas, privadas de nivel medio y superior. Gracias, Diputado. Ahora sí, vamos por Secretaría a dar cuenta de los proyectos que han sido acordados en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para ser tratados sobre tablas en la presente sesión. Es el expediente 49.591, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, mensaje número 5.005, por el cual se veta propositivamente la ley 14.135, por el cual se declara en patrimonio histórico-cultural de la provincia las sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales vinculados a los delitos de lesa humanidad. Bien, este proyecto que ha sido votado, vetado propositivamente por el Poder Ejecutivo, corresponde su aprobación o su rechazo, ¿sí?, en forma completa. Yo voy a poner ahora en consideración el tratamiento sobre tablas a votación resulta aprobado. En consideración ahora el veto del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que quienes voten de manera afirmativa lo hacen a favor de aceptar el veto del Poder Ejecutivo. A votación el veto del Poder Ejecutivo... ...resulta aprobado. En consecuencia, el veto con las enmiendas propuestas ha sido aprobado y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente 49.592 del Poder Ejecutivo, es el mensaje 5.006, por el cual se veta propositivamente la Ley 14.139, por el cual se declara de interés social, cultural y deportivo las actividades que desarrollen las asociaciones de colectividades extranjeras. Bien, de la misma manera que el proyecto que tratamos anteriormente, vamos a tratar ahora un veto propositivo del Poder Ejecutivo. Primero lo voy a poner en su tratamiento sobre tablas y después vamos a votar el veto mismo por su aprobación o rechazo. En consideración entonces ahora el tratamiento sobre tablas, a votación resulta aprobado. En consideración ahora el veto del Poder Ejecutivo, les recuerdo que quienes voten de manera afirmativa lo hacen a favor de aceptar el veto del Poder Ejecutivo. A votación resulta aprobado. En consecuencia, el veto con las enmiendas propuestas ha sido aprobado y se comunica a la Cámara de Senadores. Este es un ingreso y pedido tratamiento sobre tablas el proyecto de ley 46.842, venido en segunda revisión, por el cual se modifica el artículo 65 de la ley 2.439, orgánica de comunas y sus modificatorias, recursos y gastos. A consideración, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley a votación resulta aprobado. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que se identifiquen con el dígito pulgar correspondiente para proceder a la votación por sistema electrónico. Bien, voy a poner ahora a consideración el texto sancionado por la Cámara de Senadores, que viene por segunda revisión. A votación, diputada Abruera, diputado Martínez, diputado Busato, diputado Rubeo. Martínez. Perfecto. Bien, con 43 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado el proyecto. En consecuencia, recibe sanción definitiva de esta Cámara y se comunica al Poder Ejecutivo. Proyecto de ley 46.810 del diputado Bastía, por el cual se declara el año 2023 como el año de la restauración de la democracia argentina en conmemoración del cuadragésimo aniversario de la vuelta a la democracia ocurrida el 10 de diciembre de 1983. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley. A votación resulta aprobado. Diputado Bastía tiene la palabra. Presidente, vamos a ser muy breve. La presente ley declarando el año 2023 con motivo de los 40 años de la restauración democrática, un poco motiva que durante el año que viene en toda la documentación oficial de los 3 poderes de la provincia en la parte superior derecha esté incluida la leyenda, haciendo mención a estos 40 años de la restauración democrática. También que el gobierno provincial tenga una agenda, un programa de celebraciones y de encuentros con motivo de la fecha donde se resalten los valores que representa el sistema democrático, el Estado de Derecho, a las libertades públicas, el sistema republicano, la plena vigencia de los derechos humanos, la tolerancia política. Y para no entrar en palabras comunes y que continuamente estamos repitiendo y escuchando, creo que lo fundamental en este proceso debe ser el reconocimiento pleno del otro, de escuchar, de tener la capacidad para encontrar en la opinión, en la palabra, en las posiciones, no sólo políticas, sino de los distintos actores institucionales y sociales, el reconocimiento pleno de la divergencia. A partir de las diferencias y la divergencia, encontrarnos entre todos, que creo que es lo que nos vendría muy bien, más allá de todo lo conquistado y logrado, porque no hay duda que el proceso democrático iniciado en el 83 producto de momentos muy difíciles que ha vivido la institucionalidad, pero sobre todo que ha vivido nuestro pueblo, ha pasado por una dictadura sangrienta, feroz, con desaparecidos, con violación de todos los derechos y las libertades públicas. Así que encontrar no sólo en la simbología de los 40 años, sino en toda la actividad diaria de cada uno de nosotros, la tolerancia, la escucha y a partir de ahí el reconocimiento de cada uno de los valores democráticos que van a fortalecer la institucionalidad de nuestro país, que la van a mejorar y que seguramente hará que este sistema no corra riesgos y no pase por lo que ha pasado en nuestra historia pasada. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a poner entonces ahora en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general por lo que les pido que utilicen el sistema electrónico, identificándose con el dígito pulgar correspondiente y expresando su voto afirmativo o negativo. Diputada Sola. Gracias. Bien, con 43 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular, artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 6, de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto de ley 45.006 de los diputados Mayoras y Arganarias y de la Diputada Armas Belavi, por el cual se dispone en el ámbito de la provincia de Santa Fe, la instalación de cartelería gráfica de señalización vía vertical de carácter informativo con la leyenda de las Islas Malvinas y las Islas Malvinas, zona argentinas, y por tratarse de materia fin, se ha dispuesto a su tratamiento conjunto con el proyecto 46.837 de la diputada Bravo. En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley a votación, resulta aprobado. Voy a poner ahora a consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislación General, se vota el proyecto de ley en general, les pido que utilicen el sistema electrónico identificándose y votando afirmativa o negativamente el mismo, a votación en general. Diputado Guione, diputada Mahmoud o diputado... Sí, diputada Mahmoud, gracias. Con 44 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular, en consideración, artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto de ley 48.438, de los diputados Mayorás y Arganiarás, y la diputada Armas Belavi, por el cual se regula lo referido al uso, manipulación y tratamiento de la bandera oficial de la Nación, de la bandera nacional de la libertad civil y de la bandera de la provincia de Santa Fe en todo el territorio provincial. En consideración, tratamiento sobre tablas del proyecto de ley, a votación resulta aprobado. En consideración ahora el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, se vota el proyecto de ley en general, por lo que les pido que lo accionen a través del sistema electrónico. A votación, el proyecto de ley en general. Diputada Abruera. Diputada... Diputada... No, bien. Diputado Pablo Oliver, gracias. Con 43 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular. Consideración, artículo 1, a votación. Aprobado, artículo 2, a votación. Aprobado, artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, aprobado. Artículo 15, aprobado. Artículo 16, aprobado. Artículo 17, aprobado. artículo 18, aprobado, artículo 19, aprobado, artículo 20 de forma, en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senado. Proyecto de declaración 49.643 del diputado Julio Riach, que lleva adjunto el proyecto de declaración 49.647 de la diputada Bravo, el 49.650 del diputado Justinian y diputada Donet, el 49.653 de la diputada Bruera, el 49.662 del diputado Argañarás, el 49.667 del diputado Delfrade y el 49.701 de la diputada Peralta, donde la Cámara declara su más enérgico repudio a la amenaza efectuada por grupos mafiosos a todos los medios de Rosario, textual, que fue expuesta frente a la emisora Canal 5 de la Ciudad de Rosario el día martes 11 de octubre próximo pasado, y que insta para que las autoridades competentes realicen una exhaustiva investigación para identificar a los autores de dicha amenaza. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración. A votación resulta aprobado. Antes de ponerlo a votación, sí, diputado Delfrade tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, el 11 de octubre, cuando apareció el trapo en Canal 5 de Rosario, y hablo expresamente de trapo porque es una terminología tribunera, es una expresión de barras bravas, y tanto la barra brava de Central como la barra brava de Neurts están directamente vinculado al negocio del narcotráfico. Con conexiones policiales, con conexiones empresariales, el trapo tiene hasta la misma morfología que se pone, por ejemplo, cuando mataron al pájaro cantero, la banda del pillín Bracamonte lo puso en medio del corazón de la tribuna de Central. Ese trapo tiene tres inscripciones. En primer lugar, como bien decía el diputado Spuleriak, en la amenaza directa a los trabajadores de prensa, y se hizo nada menos que el 11 de octubre. El autor intelectual del texto y del día en que se presentó el trapo generó en realidad una conmoción política que buscó y tuvo una connotación política regional y nacional, salió en todos los medios del país. Se hizo el 11 de octubre porque se cumplían exactamente nueve años del atentado contra Antonio Bonfatti. Ese mismo día pusieron el trapo de la amenaza al periodismo. La manera de escritura tiene dos escrituras que confundía y buscaba la confusión abiertamente. El sello de Alvarado, con la mafia no se jode, eso es de Alvarado. Y después cuando hablaba de que la lengua de los periodistas condena a los pibes, estaba hablando directamente de la detención en las últimas cuatro semanas, de bandas y subbandas vinculadas a los monos. Con lo cual, hacía un combo. Ponía a los monos Alvarado la fecha del 11 de octubre. Y la amenaza contra el periodismo es en realidad una amenaza política, con una especie que nosotros venimos diciendo de hace rato, de una especie de terrorismo rantifuso que se quiere hacer desde estas organizaciones, apretando a toda la sociedad. Y busca una connotación política muy fuerte, que es que solamente con mano dura se va a terminar con la violencia en Rosario. Es el objetivo político de fondo. Días después, para colmo, la señora Patricia Bullrich se le ocurrió, como es costumbre, decir que había que enviar a las Fuerzas Armadas a Rosario, a Mascardi, al sur de la nación, con hechos que demuestran un absoluto desconocimiento de lo que es la intervención de las Fuerzas Armadas en países de América del Sur. Pero más allá de eso, lo que quedaba claro es que se dejaba con este trapo la posibilidad de que políticamente se aplicara esa receta. Las investigaciones recientes, señor presidente, ubican que los que escribieron el texto tienen directa relación con la banda de René Hungaro. La banda de René Hungaro, junto a la banda de los Funes, disputaban el territorio en el Fonabi Municipal de la ciudad de Rosario, en colisión con la banda de la familia Camino, que en algún momento tenía una relación directa con la barra de News, con lo cual era un enfrentamiento de los húngaros o los Funes contra los Caminos, que era en realidad un enfrentamiento de los húngaros o los Funes, que siempre terminaron redituando a la banda de Alvarado contra los Caminos que son de la banda de los Monos. Todo eso estaba allí. Por eso la declaración es muy bienvenida, pero hay que ver la profundidad de ese texto. Es un texto de una amenaza política, es una búsqueda de una consternación en toda la sociedad y está mucho más allá incluso de lo que hacen las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Que dicho sea de paso, en los últimos 10 años le costó muchísimo, especialmente a las chicas y a los chicos que hacen los distintos móviles de radio y televisión, entrar en determinados barrios de Rosario, lo cual verdaderamente poner la atención sobre la salud y el cuidado de la fuente de trabajo y su desarrollo de trabajo es realmente muy importante de parte de esta Cámara. Pero atención, que este trapo tiene, por sobre todas las cosas, una fenomenal connotación política y está mucho más allá de apuntarle al periodismo. Por eso nosotros acompañamos este proyecto, pero insistimos, mueve estructuras que van buscando un objetivo político de encorsetar aún más esto que el diputado Bastía recién decía y sobre lo cual hay que trabajar mucho de celebrar los 40 años de la democracia para profundizarla. Trapos así van exactamente en el sentido contrario a lo que habíamos votado en relación a esto de los 40 años de la democracia. Así que muchísimas gracias, señor Presidente. En esa misma semana, acá en la ciudad de Santa Fe, un día después, en una de las sinagogas más importantes de la cultura israelita, de la cultura hebrea aquí en la ciudad de Santa Fe, se pintaron esvásticas en el mismo contexto, en los mismos días, con lo cual también repudiamos ese atentado que se hizo contra esta sinagoga aquí en la ciudad de Santa Fe. Son hechos que forman parte del mismo contexto en donde se quieren encorsetar a los sectores democráticos de diferentes expresiones. Por eso, absolutamente a favor de este proyecto de declaración, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solo para informarle que sobre el último hecho que mencionó, esta Cámara se ha expresado repudiándolo públicamente. Diputado Sebastián Yulirac, también la palabra. Gracias, Presidente. Yo solo solidarizarme con todo el periodismo de Rosario. Tengo gente muy cercana que trabaja en móviles en la calle y tienen que estar pasando vicisitudes cada vez que tienen que encarar una nota de no sufrir un asalto, de que no le roben los equipos y que no se vea coartada la libertad de expresión de poder hablar con las víctimas. O sea, hay amenazas hacia los periodistas y hacia las víctimas. Entonces, también me he entrevistado con víctimas y tuve que ir al domicilio, no en un lugar público para que no vean que hablaban con nosotros. Y bueno, es parte del estado provincial que vivimos. O sea, una anomia donde las bandas y las mafias dominan el territorio de la provincia y más que nada la ciudad de Rosario. Y si bien hoy en este hecho fue el periodismo, hay una sucesión de hechos contra comerciantes, contra empresarios, contra estaciones de servicio, contra locales gastronómicos, contra particulares, contra vecinos cuando hay un interés en usar la casa como un aguantadero, un búnker. Y bueno, creo que el gobierno provincial tiene que dar respuesta con medidas reales y tangibles sobre el territorio y en cada barrio. Este rechazo, como digo, es solidarizarnos con los medios, pero sobre todo pedir la respuesta del Ejecutivo que hasta hoy no nos ha presentado un plan de seguridad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Martínez. Sí, señor Presidente. Brevemente, bueno, sumarme a los proyectos de repudio a este hecho. Y bueno, agradecer también la preocupación del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y sus integrantes para poder avanzar con la Oficina de Protección Inmediata, que es una iniciativa que nosotros planteamos justamente vinculado con causas complejas y que tiene que ver no solamente con proteger a los periodistas, sino también a los jueces y los fiscales y el personal de la justicia que tiene que resolver estas causas complejas. Nosotros lo presentamos en el mes de febrero, justamente donde se volvió a producir una balacera en el Centro de Justicia Penal, que incluso en la reunión de la Junta de Seguridad planteamos que las cámaras tienen que tener la suficiente definición porque ya han pasado 11 hechos y no existen las cámaras que puedan identificar a los autores materiales, evidentemente no son los autores intelectuales. Pero justamente creo que es muy importante el repudio, pero también es muy importante que el Estado Provincial, tomando en consideración la situación por la cual estamos atravesando, actúe y creo que esta legislatura también se debe a esa discusión, para que podamos prever estas situaciones, establecer los protocolos de actuación. Nosotros hemos tenido a Carlos del Frade, que ha sido un hombre que ha investigado constantemente este tipo de situaciones, que está amenazado, es un par de esta Cámara y es necesario justamente que podamos prever esta situación y buscando antecedentes de otros países que lamentablemente han sido atravesados por este flagelo, creemos que es necesario establecer los protocolos y las responsabilidades para cuidar a aquellos que actúan sobre estas causas. donde es tan importante proteger jueces fiscales y personal de la justicia, que en algunos casos se tienen que ir de provincia o mandar a sus familiares a otras provincias cuando dictaminan, como los periodistas que siempre han sido la mosca en la oreja para que efectivamente esas causas avancen y para respaldar el correcto funcionamiento del accionar judicial. Así que me sumo a este repudio y espero que podamos construir los consensos para dar una respuesta desde el punto de vista institucional. Gracias, diputado. Bien, voy a poner ahora a consideración el proyecto de declaración a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.721 de la diputada de Ponti, por el cual se solicita disponga informar sobre políticas de salud pública implementadas para la prevención y el tratamiento temprano de cáncer de mama. Consideración de tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Diputada Armas Velabi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a la autora del proyecto si me deja acompañarla con la firma. Gracias, diputada. Sí, diputada de Ponti, tiene la palabra. No, no, que por supuesto que sí. Bien, gracias, diputada. Se agregará por secretaría la firma de la diputada Armas Velabi. Voy a poner a consideración ahora el proyecto de comunicación a votación resulta aprobado. Proyecto de declaración 49.720 de la diputada de Ponti, por el cual esta Cámara declara su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud, cada 19 de octubre, con el objeto de visibilizar, sensibilizar y promover la atención, detección y tratamiento precoz de esta enfermedad. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración a votación resulta aprobado. Diputada Lucila de Ponti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Simplemente para no argumentar, me parece que no hace falta, sino simplemente poner sobre la mesa algunos datos respecto de por qué es fundamental profundizar acerca de las políticas de prevención temprana del cáncer de mamas, que es la principal causa de mortalidad en las mujeres mayores de 30 años y que en el marco de su detección temprana puede ser curable en el 90% de los casos y en este sentido nos parece importante poder promover políticas activas, garantizar las posibilidades objetivas para la prevención y en ese marco quería volver a traer a este recinto la importancia de que podamos sancionar, volver a darle media sanción al proyecto de ley de licencias para los trabajadores y trabajadoras del Estado de autoría del diputado Oliver y que lleva juntos otros proyectos de ley de otras diputadas y diputados que trabajamos durante los años previos que luego perdió Estado parlamentario en el Senado y que establece además de una distribución igualitaria de las licencias, la posibilidad de que todas las mujeres trabajadoras del Estado provincial puedan contar con un día anual para poder realizarse los controles necesarios para, entre otras cosas, la detección temprana del cáncer de mamas. Así que simplemente eso y muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Diputada Armas Belavi tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Cuestiones que estuvimos conversando con la Diputada de Ponti, así que sumo dos puntos. La Municipalidad de Rosario establece mamografías gratuitas a las mujeres en la semana de su cumpleaños. Creo que sería un hecho que se podía repicar en el resto de las municipalidades, en la provincia. Y otro punto conversado también, que el 1% de los varones también pueden padecer cáncer de mamas. Y esa estadística son 3 casos por lo menos al año en el Hospital Iturraspe en la Ciudad de Santa Fe. Así que es una cuestión que los hombres también pueden conversar al respecto. Gracias, señor Presidente. Gracias, Diputada. Y gracias por la recomendación. Diputada Ciancio tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Este es simplemente para aportar, por supuesto, adherir a lo conversado y a lo dicho por Lucila, por la Diputada del Ponti y por Amas Belavi, pero mi preocupación es en este momento, no hay accesibilidad en las localidades. La descentralización, la verdad que no la vemos y sabemos aquí que es fundamental la realización de las mamografías. Cuando hace un par de semanas me comuniqué informalmente con el Hospital Regional de Venado Tuerto, porque años atrás realizábamos campañas para las localidades del Nodo, solamente me dijeron que iban a acceder 5 mujeres a las mamografías de cada localidad. Digo, me parece sumamente importante visibilizar esta problemática, pero si luego esto no es correlacionado con la accesibilidad, también sabiendo que durante la pandemia no se llegó a los controles adecuados, la verdad, y existen mamógrafos de altísima calidad en los hospitales públicos, pero si no llegamos y no logramos que las mujeres accedan, no solamente en el mes de octubre, sino en todo el tiempo, en todo el año a estos estudios, me parece que nos estamos quedando cortos. Insto entonces a que desde el Ministerio de Salud se logre realmente una campaña accesible para todas las mujeres de la provincia de Santa Fe, no importa si viven en grandes ciudades, sino que son santafesinas. Gracias. Gracias, Diputada. Diputado Nicolás Mayoraz tiene la palabra. Gracias, Presidente. Solo para agregar y pedir con autorización de la autora del proyecto, en la sesión de diputados por un día que me tocó presidir hace dos semanas atrás, un grupo de alumnos de una escuela de Rosario propusieron justamente un proyecto similar, así que entiendo que debería estar ingresado como proyecto de particulares. Entonces, si se autoriza por secretaría que se agregue al proyecto de la diputada de Ponte. Sí, gracias, Diputado. Por supuesto que se va a agregar y también hacerle saber a los alumnos de esa escuela que se ha aprobado su proyecto, lo que es importante. Bien, voy a poner ahora a consideración el proyecto de declaración con el agregado mencionado por el diputado Mayoraz. A votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.714 del diputado Pablo Oliver, por el cual se solicita disponga la realización de gestiones ante el Gobierno Nacional para que en el presupuesto nacional 2023 se adelanten o amplíen las partidas dirigidas a la licitación y construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Diputado Pablo Oliver tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Muy breve. Porque obviamente que el proyecto de esta naturaleza lo venimos aprobando prácticamente todos los años. recordar únicamente que para el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso Nacional para el ejercicio del año 2023, se incluyó una partida para la construcción de la nueva conexión vial entre Santo Tomé-Santa Fe de apenas el 1,36% del valor que llevaría la construcción de esta conexión vial. Decirle que el puente carretero sigue soportando 40.000 vehículos diarios, que es una conexión vial que se inauguró en agosto del año 1939, que como es lógico, su vida útil ya ha excedido las posibilidades con el cual se proyectó la obra. que existe una conexión alternativa o dos conexiones alternativas, pero que están conectados bajo el mismo puente que cruza el Salado, que es la autopista Santa Fe Rosario y lo que se conoce como acceso norte, que es un camino comunal y que por cierto está en muy malas condiciones. Por lo tanto, entendemos que no solamente urge la construcción de la nueva conexión vial, sino que es necesario que alguna vez tanto el gobierno de la provincia como los municipios involucrados convoquen a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas vivas, a los efectos de reclamar su urgente ejecución. Hay una larga historia desde el año 1998 que se vienen realizando gestiones. En el año 2017 se firmó un convenio de compensación entre la provincia de Santa Fe y el Estado Nacional. Hace tiempo que el Estado santafesino cumplió con su parte, construyendo y transformando la vieja Ruta Nacional número 19 en autovía y es hora de una vez por todas que el Estado Nacional honre ese compromiso y que pueda de una vez por todas ejecutar, llamar a licitación y ejecutar esta obra. Obra que por cierto ya tiene pliego licitatorio, tiene proyecto ejecutivo, lo único que falta es la decisión política de incluir una partida presupuestaria que permita llamar a licitación y comenzar con su construcción. Independientemente que es una obra plurianual, está claro que incorporar una partida del 1,36% del valor del puente. Es un cumplimiento, es solamente una formalidad, pero que poco sirve o poco alcanza para que se pueda materializar de una vez por todas, llamar a licitación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Julián Galeano tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Independientemente de que acompañamos esta iniciativa, manifestar la preocupación por los criterios con los que ha el Ejecutivo Nacional elaborado, el mensaje de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2023. Esto que sucede con el puente Santa Fe-Santo Tomé es lo mismo que está planteado para la Ruta 11 y para otras obras de infraestructura que necesita Santa Fe y que en el caso del ejercicio 2023 tienen montos irrisorios y después 2024 y 2025 tratándose de obras que se extienden en los otros ejercicios tienen millonadas de pesos, entonces no tienen ninguna razonabilidad que una obra que sale de mínima, como el caso del puente, que está presupuestado 230 y pico de millones para este ejercicio, 17 mil para el año que viene, siguiente y 15 mil para el otro. O la Ruta 11 tiene 200 millones para este año y tiene 30 y pico de mil para el siguiente y 40 y pico de mil para el otro. Entonces esa matriz en el fondo engaña a la sociedad porque quien mirara el presupuesto puede pensar que estas obras se van a llevar adelante, pero es mentira, no alcanzan ni para elaborar en algunos casos los proyectos ejecutivos, así que simplemente más allá de acompañar esto, manifestar la preocupación con la que muchas obras, al menos de las que uno ha podido ver de la provincia de Santa Fe, tienen esta característica de técnica presupuestaria que en el fondo es un engaño a la ciudadanía que está esperando con muchísima necesidad que estas obras se ejecuten de una vez por todas. Gracias, diputado. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Proyecto de declaración 49.682 del diputado Gione, por el cual esta Cámara declara su más enérgico repudio y preocupación ante la vandalización y destrucción del monumento a la Santa Biblia, emplazado en el Paseo de las Tres Culturas. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de declaración, a votación resulta aprobado. Proyecto de resolución 49.716, diputada Catalini, por el cual esta Cámara resuelve instalar un stand institucional de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia en el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades de la Ciudad de Rosario. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 47.919, diputada Arcando, por el cual se solicita disponga a gestionar la incorporación de barreras automáticas en los pasos nivel de las vías ferroviarias que atraviesan AO12 entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Provincial 14, por tratarse de una zona de gran desarrollo urbanístico actualmente. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Proyecto de resolución 49.515, del diputado Basile, por el cual esta Cámara resuelve realizar en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre de cada año, una jornada de prevención y detección temprana de la diabetes, efectuando toma de glucemia por parte de la Asociación Santa Fecina de Diabéticos. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.501, de la Diputada Espíndola, por el cual se solicita disponga a dotar de más personal médico y de traslado, de unidades de traslado y ambulancias para la cabecera del servicio 107 de la localidad de Avellaneda, Departamento General Obligado. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.609, del Diputado Justiniani, conjuntamente con la firma del Diputado Donet, por el cual se solicita disponga a informar en relación con la aparición de maquinarias agrícolas en las zonas de las islas del delta del Paraná que fueron afectadas por los incendios. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.365, Diputada Armas Belavi, conjuntamente con la firma del Diputado Mayoraz, por el cual se solicita disponga a informar la presencia de personas con discapacidad alojadas en las unidades penitenciarias de la provincia, con detalle de sexo, ubicación y tipo de discapacidad presentada. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Proyecto de comunicación 49.496, del Diputado Jules Iriac, por el cual se solicita disponga a informar acerca de las siguientes denuncias realizadas en un programa radial en relación a supuestas irregularidades en la cartera de educación. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Un ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, un proyecto de comunicación del Diputado González, conjuntamente con la firma de Diputada Espíndola, Orciani, Estefano, Ciancio, Yuleriac, Sen y Basile, donde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio que corresponda, arbitre las medidas necesarias para garantizar una correcta señalética vial en los tramos de la Ruta Nacional 11, Circunvalación Oeste de la Ciudad de Santa Fe, y respetar tiempos que correspondan en caso de haber cambios en los límites máximos de velocidades, donde comenzarán a funcionar equipos de cinemómetros móviles para controlar los excesos de velocidad. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación, a votación resulta aprobado. Diputado Marcelo González tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Para hacerlo breve, en verdad, estamos nosotros acompañando todo lo que tiene que ver con la seguridad en rutas, con el control de velocidades, pero creemos que las medidas que se han tomado al menos merecen alguna revisión. Uno ha escuchado en distintos medios, incluso hoy hablábamos en labor parlamentaria, sobre que esto tendría una relación directa con la Ruta Nacional 11. Si uno mira que la Ruta Nacional 11 tiene una velocidad de 110 kilómetros por hora, cuando está detonada, la Circunvalación, supuestamente oeste, que al lado de la Ruta 11 es una ruta de Europa, podríamos decir, comparada, y es a 80, creo que alguna lógica, indudablemente, no hay. Eso por un lado. Por el otro, estamos hablando del tema de seguridad. Cuando vemos que en esta Circunvalación oeste hay constantes robos, pedradas que salen desde distintos lugares, y que la mayoría de esa travesía es a 60 la velocidad. 80 es ya saliendo de la zona de Circunvalación, creemos que esto amerita otro tipo de medidas, amerita mayor cantidad de tiempo, y que no nos olvidemos que esto, hasta que se sacaron los radares, la velocidad máxima era 110, se baja a 80, todavía no está puesta la cartelería, necesita el tiempo suficiente de educación, como cualquier otra norma, y vuelvo a repetir, creo que debe el gobierno provincial, si es ante el Estamento Nacional, por ser Ruta Nacional 11, la continuidad, que se tomen las medidas necesarias, porque creemos que esto no va a ser beneficioso, ni para el control de velocidad, ni para la seguridad de quienes transitamos a diario por la misma. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Voy a poner a consideración ahora el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Es un ingreso y pedido de tratamiento sobre tabla, un proyecto de resolución del Diputado Busato, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve distinguir al señor Juan Evo Morales como huésped de honor de la Provincia de Santa Fe, de conformidad con lo estipulado en la resolución número 620, barra 13 de esta Cámara, en mérito a su destacada trayectoria política, sindical y social, habiendo sido Presidente del Estado Brinacional de Bolivia por tres mandatos entre los años 2006 y 2019. Voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Diputado Mayoraz tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para expresar la posición de nuestro bloque de no acompañar esta declaración. Gracias, Diputado. Diputada Amalia Granata tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para dejar sentado mi voto negativo. Gracias, Diputada. Diputado Sebastián Yulierac tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para el mismo sentido, dejar sentado mi voto negativo. Gracias, Diputado. Diputada Simena Sola tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para dejar sentado el no acompañamiento a este proyecto. Gracias. Gracias, Diputada. Diputado Walter Guiones tiene la palabra. Para, en el mismo sentido, dejar mi voto negativo a este proyecto. Bien. Gracias, Diputado. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Un ingreso y pedido de tratamiento sobre tablas, un proyecto de comunicación del Diputado Blanco, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación a la continuidad de los contratos por prestación de servicios de docentes de ajedrez vinculados a la implementación del programa nacional y volver a las escuelas. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Diputado Joaquín Blanco tiene la palabra. Muy breve, señor Presidente. Estamos solicitando que el Ministerio de Educación pueda pagar lo que debe, que es a los docentes de ajedrez, docentes de ajedrez que en todo el territorio hacen un aporte pedagógico muy importante en escuelas primarias de la Provincia de Santa Fe y que están sin cobrar desde febrero porque tienen contratos de precarización y la Ministra de Educación no le da horas cátedra como era anteriormente en la gestión del Frente Progresista. Solicitamos que rápidamente se informe por qué no le pagan a los docentes de ajedrez, que se regularice la situación y pedimos que en el presupuesto 2023 existan las horas cátedra para que el ajedrez sea un derecho y no que tengan que estar peregrinando detrás de expedientes para cobrar salarios de miseria. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de comunicación. A votación resulta aprobado. Proyecto de declaración donde la Cámara declara de interés 101 actividades y eventos en todo el territorio de la provincia. Bien, voy a poner a consideración el tratamiento sobre tablas de las declaraciones de interés que han sido mencionadas por Secretaría. A votación resulta aprobado. Ahora voy a poner a votación las declaraciones de interés. Sí, diputada Granata tiene la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Es para solicitarle al cuerpo la abstención del 6, del 38 y del 90. Bien, el 6 es el taller Freestyle Rap. Sí, sí, del 6, del 38 y del 90. Yo me fijé las modificaciones y son esos mismos. Ah, son del actual listado. Sí, sí. Bueno, entonces el 6, perdón. El 6, el 38 y el 90. Bien, a consideración el pedido de abstención mencionado por la diputada Granata resulta aprobado. Diputada Matilde Bruera, tiene la palabra. Si están votando las declaraciones de interés, perdón, voy a plantear pedido de abstención. No sé si corresponden los números. Bueno, el número 5 lo voy a votar en contra. Los logros de Luca Bona. La segunda jornada de seguridad electrónica de Santa Fe por las empresas Negocio de Seguridad y One Door. ¿Qué número de declaración de interés? Yo tengo la número 5. La 4 acá. Es la 4. La 4. Vota en contra. Después me voy a abstener. Esa la voto en contra. 19, me voy a abstener. 19 es el aniversario de la Fundación Reto de la Vida bajo el sistema Sirviendo. Sí, número 18 en la última versión. Bueno, la 64. A ver qué número es. El programa televisivo Testigos. Ese es el 63 del último dictado. El 75, que sería Capacitación Emocional. Número 74, sí, del actual dictado. Y el 81 y el 84. El 81 es Centro de Capacitación Reconquista. Sí, el número 80 del dictado nuevo. Y el 84 que es... A ver... Ya le aclaro. Capacitación Emocional de la Familia. Sí, número 81. 81. Bien. A consideración, el pedido de abstención manifestado por la diputada Bruela. A votación resulta aprobado. Bien, diputado Palo Oliver, tiene la palabra. Solamente dos tengo yo. El número 4 del listado nuevo, segunda jornada de seguridad electrónica, Santa Fe. Y honestamente me parece que no corresponde. Vota, vota en contra o sea, tiene. Voto en contra y honestamente me atrevo a decir que no corresponde que el señor Presidente vote, firme una declaración organizada por un evento organizado por una empresa privada. Siempre el tipo que sea. Bien. Si lo vota el cuerpo yo lo afirmo, diputado. Bien. Y abstención en el número 84, Capacitación Emocional de la Familia. A consideración el pedido de abstención manifestado por el diputado Palo Oliver, resulta aprobado. Diputado Bastía, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Es para pedirle a la diputada Giselle Mahmoud si puedo acompañarla en el proyecto de declaración a Luca Bona, vinculado con Luca Bona, y decir que en este fin de semana compitió en la falda y salió campeón en su categoría campeón latinoamericano de ajedrez. Bien. Ahora tiene... ¿Por qué? Porque estudiaba en la época que le pagaban la hora de ajedrez. Ya tiene 14 años, campeón. Giselle Mahmoud, ¿me permite acompañarla? Con la autorización, el consentimiento de la diputada Mahmoud vamos a agregar su firma a la declaración de interés. Este fin de semana en la falda salió campeón en su categoría latinoamericano. Gracias a la hora de cátedra, ahora vamos a luchar junto. Gracias, Diputado. Bien, con las consideraciones y las manifestaciones realizadas por los diputados y las diputadas, vamos a poner a consideración ahora las declaraciones de interés leídas por Secretaría. A votación resultan aprobadas. Proyecto de resolución donde la Cámara resuelve ratificar el decreto 82 con sus anexos 1, 2 y 3. A consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución. A votación resulta aprobado. Proyecto de resolución donde la Cámara resuelve prorrogar por un mes el periodo ordinario de sesiones de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. A consideración el proyecto del tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución de prórroga del periodo ordinario. A votación resulta aprobado. A consideración el proyecto de resolución resulta aprobado. Se dará cuenta ahora por Secretaría de los cambios de destino y pedidos de preferencias que se han acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Les pido que presten especial atención para controlar que todos los expedientes que han sido solicitados en preferencia estén contenidos en la votación que haremos luego. Por Secretaría, se da lectura. Para el expediente 49.510 se solicitó preferencia para una sesión. El expediente 49.680 se pidió preferencia para una sesión y que pase a la Comisión de Hidrovía. Para el expediente 49.110 se solicitó preferencia para una sesión. Para el expediente 48.771 preferencia para una sesión. Para el expediente 48.769 preferencia para una sesión. para el expediente 49.672, preferencia para una sesión. Expediente 46.583, preferencia para una sesión. Para los expedientes 49.597, que sean tratados conjuntamente con el expediente 49.588 y con el 44.914, que todos sean tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Expediente 47.230, preferencia para una sesión. Expediente 48.654, preferencia para una sesión. Expediente 45.566, preferencia para una sesión. Expediente 47.233, preferencia para una sesión. Expediente 46.496, preferencia para una sesión. Expediente 44.329, preferencia para dos sesiones. Expediente 45.073, preferencia para 2 sesiones. El expediente 47.629, preferencia para 3 sesiones. Para el expediente 43.725, se pidió que pase a la comisión de constitucionales. Para el expediente 47.880, que de la comisión de derechos y garantías pase a la comisión de seguridad. Para el expediente 48.178, preferencia para una sesión. Para el expediente 48.182, preferencia para una sesión. Para el expediente 49.430, preferencia para una sesión. Para el expediente 49.578, un cambio de destino que pase a la comisión de cultura. Para el expediente 49.600, preferencia para una sesión. Para el expediente 47.437, preferencia para una sesión. Para los expedientes 49.648, preferencia para una sesión. Para el expediente 49.285, preferencia para una sesión. El 48.655, preferencia para dos sesiones. El 48.532, preferencia para una sesión. El 48.533, preferencia para dos sesiones. Y se solicitó un ingreso y preferencia para una sesión. El proyecto de ley, todo lo que tiene que ver con ciberdelitos. Bien. Voy a poner a consideración los cambios de destinos y pedidos de preferencia leídos por Secretaría. A votación resultan aprobados. Corresponde ahora tratar los proyectos que tienen preferencias acordadas para la sesión del día de la fecha y que han obtenido él o los dictámenes correspondientes. Por Secretaría se da la lectura. El punto número uno cuenta con preferencias el proyecto de ley 43.316, la diputada Donet y el diputado Justiniani, por el cual se establece el autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos. Bien. Antes de poner a consideración el tratamiento en general del proyecto, queda abierta las consideraciones para el mismo. Diputada Armas Belavi tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Sí, perdón. Por eso dice, no, 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 tiene prioridad el autor de la iniciativa, el diputado Justiniani. Lo que pasa es que no me había solicitado la palabra, por eso. Por eso hice la aclaración. Tiene razón, gracias. Gracias, diputado Justiniani, tiene la palabra. Perdón, diputada Armas Belavi. Bueno, gracias, Presidente. Estamos en tratamiento y dando media sanción nuevamente, una media sanción que ya esta Cámara había dado el 2 de julio del año 2020. Yo considero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a las mamás de los chicos con muchos problemas físicos, a las mamás cannabis que llevan una larga lucha de hace muchísimos años para vencer prejuicios, para vencer limitaciones, para hacerse escuchar por el Estado, por la dirigencia política y que al final lograron que sea efectivo que esos tratamientos fueran posibles. Por eso, en primer lugar, un sentido, reconocimiento con afecto a esa lucha, a esas mamás luchas que hicieron posible que leyes de esta naturaleza pudieran avanzar. En segundo lugar, quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento al tratamiento que esta Cámara nuevamente está dando, sobre todo a las diputadas de los distintos bloques que han hecho punta con esto, como la diputada Agustina Donet, que tomó ya una anterior iniciativa de la diputada Silvia Sburger y que las diputadas de los distintos bloques en esta Cámara se mostraron siempre sensibles y le dieron tratamiento y muchos aportes importantes a la ley que hoy tenemos en tratamiento. A la Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuestos, a la Comisión de Constitucionales, a su presidente, el diputado Blanco. Y esta ley que hoy estamos tratando, estamos adhiriendo a la ley nacional 27.350. ¿Qué dice la ley 23.750? La ley 23.750, la ley nacional que se dio su aprobación en el año 2017, es un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Esta ley era muy importante porque generó un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis en su artículo segundo. Y en su artículo séptimo, esta ley decía que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados. ¿Por qué leo este artículo séptimo? Este artículo séptimo lo leo porque fijémonos que esto fue en el año 2017 y hoy tenemos la importante iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe, que es la segunda provincia en el país que en involucrarse de lleno en la producción pública de cannabis con fines medicinales y terapéuticos, que lo hace entre el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, el Laboratorio Industrial Farmacéutico, el LIF, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, donde ya se plantaron 200 plantas de cannabis activa, L, en forma de cultivo exterior para comenzar los primeros ensayos en materia de investigación. Pero Santa Fe fue la pionera porque Santa Fe, ya en el año 2016, fuimos pioneros con la ley 13.602, un año antes de la ley nacional, cuando el diputado Paco Garibaldi fue el iniciador de una ley que fue sancionada en esta Cámara por unanimidad, que incorporó los medicamentos a base de cannabis al sistema de salud provincial. Es importante nuestra ley hoy, nuestra ley en particular, además de adherir en su artículo primero a la ley nacional 27.350, porque crea un programa santafesino, en donde ese programa crea un registro santafesino de cannabis a los fines del diseño de políticas públicas en la materia. Es decir, lo hacemos en línea al Reprocam, que también fue un hecho muy importante porque la resolución del Ministerio de Salud Nacional del año 2021 generó este programa que es un registro en donde el registro del programa de cannabis Reprocam es fundamental porque registrará a los usuarios, planteaba en su artículo tercero, y usuarios que acceden a la planta de cannabis y sus derivados como tratamiento medicinal terapéutico y o paliativo del dolor a través del cultivo controlado. Es decir que vemos que a lo largo de los años se ha producido un avance necesario para dar respuesta a distintas patologías a través de estos medicamentos. Continúe, diputado. Por favor. Gracias. Este programa además tiene como fin informar, asesorar, capacitar a los usuarios y asociaciones civiles, facilitar el acceso al análisis de los derivados de cannabis, gestionar ante el Ministerio de Salud de la Nación la inscripción al Reprocam, realizar convenio de colaboración con hospitales públicos, universidades nacionales, el ANMAT y el CONICET para la investigación, análisis de derivados y realización de estudios clínicos. Capacitar sobre uso del cannabis con fines medicinales al personal de salud y fuerza de seguridad y promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil, así como también por parte de cooperativas, pequeños y medianos productores de la economía familiar, popular y pueblos originarios, quienes han desarrollado especiales saberes, conocimientos y experiencias acerca de la planta de cannabis. Así que Presidente, creo que hoy estamos dando nuevamente un paso fundamental. Espero que el Senado, como en tantas cuestiones que no tratan las medias sanciones de la Cámara de Diputados esta vez y en esta oportunidad lo haga, y que podamos establecer como política de Estado, en línea con lo que se han dado los avances a nivel nacional, en línea con lo que se ha avanzado los estados provinciales, tanto Jujuy como Santa Fe, y que desde la legislatura provincial demos esta herramienta muy importante, reconociendo, vuelvo al principio, a esa gigantesca lucha de la mamá cannabis por dar respuesta a las enfermedades de sus niños. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Armas Belabi. Gracias, señor Presidente. Tengo que hacer un par de aclaraciones a lo que dijo el diputado Giustiniani con respecto a lo que se está aprobando en este momento. Porque el proyecto original que presentó la diputada Donet hablaba de el abastecimiento, el autoabastecimiento del cannabis, y luego de las modificaciones que se hicieron en comisiones, la última dictamen de la Comisión de Constitucionales, modifica el artículo 1 que había presentado la compañera Donet, que hablaba de este autoabastecimiento, y habla de la adhesión a la ley nacional que citó el diputado, la 27.350, que fue sancionada en el año 2017. Partiendo de eso, voy hacia dónde se busca, qué es lo que se busca reglamentar o acompañar con este proyecto que muy probablemente hoy se le dé sanción, medida de sanción. Adelanto que no va a ser con el acompañamiento del bloque vida y familia, pero por los motivos que voy a decir ahora. Si este proyecto buscase la adhesión a la ley nacional 27.350, como lo dice en el artículo 1, contaría con nuestro apoyo, porque estamos absolutamente a favor del uso del cannabis medicinal. Lo digo como legisladora y lo digo también como médica, porque es el beneficio que el aceite de cannabis trae a los pacientes. Y me encantaría que sea de acceso ilimitado para todas aquellas personas que lo necesitan. En este sentido, el bloque presentó en el año 2020 un proyecto cuyo artículo 1 decía, adhierase a la ley nacional de investigación médica y científica que cita el diputado Sustiniani, la 27.350. Estaba en el artículo 1 del proyecto de ley que presentamos junto al diputado Mayoraz y al diputado Argarañás. Proyecto de ley que no se le dio sanción y que no fue dictaminado en las comisiones. Esta ley que busca la adhesión en el artículo 1 habla de la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Cosa que, como dijo bien el diputado Sustiniani, en la provincia de Santa Fe ya se realiza. En octubre del año 2021, el gobernador anunció que salió el primer lote del aceite de cannabis por la producción por parte del laboratorio provincial. Cosa que celebro, cosa que pedíamos en el proyecto de ley porque el proyecto que habíamos presentado nosotros justamente hablaba de que se produzca el cannabis desde el laboratorio provincial y tiene un centro de investigación y desarrollo de cannabis medicinal de la provincia de Santa Fe. En este sentido, iba con lo que nosotros proponíamos. Pero el proyecto que se le busca dar sanción hoy tiene una diferencia, creo yo, en el objetivo que lleva adelante. Porque no es solo adherir, como dice, a la investigación del uso del cannabis, sino que en la creación del programa santafesino de cannabis, que reitero, tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo de Cannabis Medicinal de Santa Fe, cuando dice quienes pueden inscribirse en el artículo 3, dice quienes pueden inscribirse a este programa, menciona tres ítems, digámosle, ¿no? No están enumerados como ítems, pero uno lo puede ver en la redacción del proyecto. En primer lugar, las personas humanas usuarias que tienen la indicación médica o las condiciones contempladas en la ley que mencionaba mi compañero, la 13.602. Pero en segundo lugar, autoriza a las personas humanas autorizadas para cultivar por otra persona física usuaria registrada. Es decir, una persona usuaria registrada, que bien podría necesitar el cannabis, podría autorizar a otras personas humanas. Y el tercer punto, dice que pueden inscribirse las asesoraciones civiles que están autorizadas por un grupo de personas registradas. Volvemos a lo mismo. Una cosa son las personas registradas y usuarios que bien podrían necesitar el cannabis y que ojalá lo tengan, que puedan acceder a ese cannabis, es lo que todos queremos acá. Pero otra cosa muy distinta es permitir que personas que no necesitan el cannabis puedan cultivarlo en su casa. Y ojalá que sea siempre con el mejor de los sentidos y sea ayudar a aquellas personas que no tengan lugar donde cultivarlo. Pero lamentablemente creo que deja muy libre el acceso al uso de algo que puede ser tan bueno, pero puede ser tan perjudicial también en algunos casos, como lo es el uso de cannabis. Repito lo que dije al principio, si quisiéramos ir por una ley seria que adhiera, que investigue y que favorezca el uso del cannabis, había un proyecto ingresado del diputado Mayoraz en el acompañamiento con el diputado Argaranías y con mi firma que se ingresó en el año 2020 y se representó este año y que no fue tratado. Vamos realmente al fondo de la cuestión y cuál es el interés que se esconde o es muy fácil de ver por detrás de este proyecto. Que quede claro que voy a defender siempre el uso de cannabis medicinal en todas aquellas personas que lo necesiten y lo voy a promover. Pero el cannabis sano, registrado, con la mejor producción que se le pueda dar a una madre, que pueda brindarle la mejor medicina a su hijo del modo que corresponde y no el que se produzca sin los controles que necesita como cualquier fármaco o cualquier medicina que pueda necesitar una persona. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputada Lucila de Ponti tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, por supuesto, para acompañar la media sanción de este proyecto, como lo hicimos en la anterior oportunidad, y que además se inscribe en una tendencia tanto normativa como de políticas públicas que tanto en Argentina como en Santa Fe se vienen llevando adelante respecto de cuál es la consideración y cuál es el uso y el reconocimiento de derechos que se le da al uso, en este caso, del cannabis medicinal. Pero que en nuestro país hay una discusión incluso más grande que tiene que ver con las distintas posibilidades que se abren a partir de la regulación también de la industria del cáñamo y que nuestro Congreso Nacional ha sancionado recientemente una ley. Y en contrario de un poco lo que planteaba recién la diputada Armas Belavi, a mí me parece importante que estas normativas y las políticas públicas que en este caso nuestra provincia desarrolla a través del laboratorio, que no sólo está produciendo el aceite de cannabis para uso medicinal, sino que también está avanzando en poder realizar todo el proceso productivo, desde la producción primaria de la planta, el procesamiento y la distribución del aceite procesado. Pero me parece importante que tanto el Estado como los pequeños actores económicos y comunitarios que pueden intervenir en este proceso sean protegidos por la normativa, porque creo que lo peor que nos puede pasar es que la habilitación normativa del uso del cannabis medicinal o incluso de la industria del cáñamo sea apropiada y concentrada por grandes capitales económicos vinculados a los laboratorios, que es lo que posiblemente va a pasar si este tipo de regulaciones y este tipo de normativas no se llevan adelante. Esto no quiere decir prohibir que ningún actor económico pueda también desarrollarse en este marco, pero sí proteger por un lado a todos los pequeños actores comunitarios que fundamentalmente son las madres que han atravesado una importante lucha para garantizar el reconocimiento de este derecho, un tratamiento para sus hijos e hijas con patologías muy severas y que realmente nos han enseñado no sólo a legisladores y legisladoras, sino a quienes diseñan las políticas públicas en este sentido, nos han enseñado que un camino puede ser trazado desde el conocimiento construido en la sociedad para garantizar un mejor acceso a la salud para estas personas y también estas familias, estas madres y estos niños y niñas, para quienes son tan importantes estos tratamientos tienen el derecho de poder cultivar, de poder realizar todo el proceso en un ámbito domiciliario y esto no necesariamente implica debilitar la trazabilidad del producto, sino que al contrario, a través de las distintas regulaciones, la inscripción al reprocan, la necesaria intervención de una autorización médica para poder habilitar el autocultivo domiciliario, tienen que ver con garantizar la calidad también del producto y que el producto esté compuesto por los elementos que tienen que ver con tratar una patología específica y también desde una mirada económica es importante, y lo repito, que la legislación proteja a los pequeños y medianos actores económicos y que esto, que la producción de cannabis medicinal y el desarrollo de la industria del cáñamo sea una oportunidad de desarrollo de un nuevo sector de la economía argentina desconcentrado y que no sea concentrado y apropiado por los grandes capitales que de alguna manera van a seguir acumulando ganancias en detrimento de las posibilidades de generación de empleo y de un nuevo área que nos permita un crecimiento económico que hoy nuestro país no tiene. Así que en este sentido nos parece importante que Santa Fe también sancione esta normativa que fue precedida por otras como una ley del diputado Busato en el periodo anterior que ya habilita al LIF a poder desarrollar investigaciones para la producción de cannabis medicinal y legislaciones propuestas por otros diputados y diputadas. Así que celebro que tengamos esa coherencia de seguir respaldando el desarrollo de una política que para Argentina tiene que representar una oportunidad y para las personas que vienen haciendo uso del cannabis medicinal como tratamientos paliativos, tiene que representar el reconocimiento de un derecho. Gracias, Presidente. Gracias, diputada. Bien. Voy a poner ahora en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general por tal, por lo tanto hay que votarlo con sistema electrónico. Sí, diputado Guiones. Sí, señor Presidente. Voy a solicitar al cuerpo permiso para abstenerme. Del proyecto de ley en general y en particular. En general, sí. Bien. Voy a poner a consideración el pedido de abstención del diputado Guiones a votación resulta aprobado. Voy a poner ahora a votación el proyecto de ley en general. Les pido... Sí, diputada Zola tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. En el mismo sentido que el diputado Guiones solicito al cuerpo el permiso para obtenerme de este proyecto de ley. Gracias. A consideración el pedido de abstención de la diputada Zola resulta aprobado. Bien. Vamos a volver a poner a votación. Les pido que eliminen... Voy a pedir primero que se elimine el tablero porque está bien. No, esa votación no tiene valor. Perfecto. Bien, diputado Yolerac, tiene la palabra. Para el mismo sentido, abstenerme en la votación. A consideración el pedido de abstención del diputado Yolerac resulta aprobado. Si ningún diputado o ninguna diputada va a solicitar abstención o hacer consideraciones sobre el mismo, vamos a pasar a votar en general. Se vota el proyecto de ley en general. Les pido que nuevamente se identifiquen y expresen su voto afirmativo o negativo por el proyecto de ley en general. Sí, no, no puede ser porque no constan las abstenciones. Pueden expresar nuevamente su voto. ¿Puede expresar su voto, diputado Oscarol? ¿Por qué no puede? ¿No puede votar, diputada Sola? ¿Por qué no consta la...? Bueno. Bien. Sí, diputado Palolio, lo escucho. ¿Se viene alguna moción? Si están registradas las abstenciones... No, perdóneme. Si usted me pregunta, la moción que yo le sugeriría que haga es de apartamiento del reglamento y votar por signo porque no funciona el sistema. Ahí va. Justamente eso. Si están registradas las abstenciones, votar por signo. Bien. Voy a poner a consideración la moción de apartamento del reglamento manifestada por el diputado Palo Oliver para poder votar por signos porque no funciona el sistema electrónico. A votación resulta aprobado. Voy entonces a poner a consideración el proyecto de ley en general, teniendo en cuenta las abstenciones manifestadas y las votas en contra manifestadas por los bloques correspondientes. Se pone a consideración en general, a votación resulta aprobado. Voy a poner ahora en consideración el proyecto de ley en particular. A consideración, artículo 1, a votación aprobado. Artículo 2, a votación aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sancionado en la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Diputada Granata, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Acá me dicen las chicas que lo diga, que dejo constancia de mi voto negativo. Sí, diputada. Muchas gracias. Así será. El punto número 2, el proyecto de ley 45.566. El diputado Riel Digno cuenta con dictamen. El punto número 3, el proyecto de ley 45.880. Diputada Sola, no cuenta con dictamen. El punto número 4, proyecto de ley 46.226. El diputado Martínez, no cuenta con dictamen. El punto número 5, proyecto de ley 46.344. El diputado Martínez, no cuenta con dictamen. El punto número 6, cuenta con dictamen, es el proyecto de ley 46.350. De la diputada Catalini, por el cual se consideran comprendidos en la figura de asociaciones vecinales, a las asociaciones civiles, autónomas, sin fines de lucro, cualquiera fuera su denominación, donde los vecinos y las vecinas puedan asociarse libremente con el exclusivo fin de emprender acciones colectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de su barrio. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto por el sistema electrónico, que espero que esta vez funcione. Diputada Bruera. Diputado... Diputada Peralta. No, diputado Juliara. Bien, gracias. Con 37 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular. Voy a proceder a poner a votación un articulado que está dividido en capítulos. Diputada Catalini, tiene la palabra. Para solicitar que se vote por capítulos, Presidenta. Gracias, diputado. Voy a poner a consideración la moción de la diputada Catalini. Resulta aprobado. Diputado Mayoraz, tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Para expresar de parte de nuestro bloque que no acompañamos y votamos en contra del artículo 3 de la ley. Bien, eso está contenido dentro del capítulo primero. Dejamos constancia entonces del voto negativo de todo su bloque. Voy a poner a consideración entonces el proyecto de ley en particular. Capítulo 1, que va del artículo 1 al artículo 6, a votación resulta aprobado. Capítulo 2, del artículo 7 al artículo 12, a votación resulta aprobado. Capítulo 3, que va del artículo 13 al artículo 15, a votación resulta aprobado. Capítulo 4, que va del artículo 16 al artículo 18, a votación resulta aprobado. Capítulo 5, que va del artículo 19 al artículo 20, a votación resulta aprobado. Artículo 21 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto número 7, el proyecto de ley 46.662 del diputado Martínez, no cuenta con dictamen. El punto número 8, el proyecto de ley 46.731 de la diputada Mas Belávig, no cuenta con dictamen. El punto número 9, proyecto de ley 46.761, diputada Florito, no cuenta con dictamen. El punto número 10, sí cuenta con dictamen, es el proyecto de ley 46.786 de la diputada Arcando, por el cual se modifica el artículo número 11 de la ley 9.286, estatuto y escalafón del personal de municipalidades y comunas. A consideración, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislación general, se vota el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto a través del sistema electrónico. Afirmativa o negativamente. Diputado Busato, diputado Galdeano, diputado... Diputado Galdeano, diputado Galdeano, diputado Galdeano. Diputado Galdeano. Defina. Diputada Di Stéfano. Una vez más, diputada. Gracias. Es la humedad. Bien, con 38 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención. La votación queda aprobado en general por unanimidad. A consideración ahora, el proyecto de ley en particular, artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2 de forma, en consecuencia del proyecto de ley, recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto número 11, proyecto de ley 47.226, del diputado Gione, no cuenta con dictamen. El punto número 12, 47.293, diputada Peralta, no cuenta con dictamen. El punto número 13, proyecto de ley 48.182, el diputado Giustiniani, no cuenta con dictamen. Sí, diputado Giustiniani. Si me puede hacer una aclaración, secretario, discúlpeme, pero estaba con P1, es así que está en la lista de las preferencias para la próxima sesión, ¿no? 48.182. Sí, gracias. Sí, sí, me dicen que sí, gracias. Sí, sí, ya lo votamos. Sí, sí. Gracias. El punto número 14, cuenta con dictamen, es el proyecto de ley 48.339, de los diputados Blanco y Lenzi, por el cual se autoriza la donación efectuada por la comuna de Callastá, del departamento Garay, a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Callastá. Voy a poner en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general, les pido que emitan su voto en forma electrónica. Consideración del proyecto de ley en general. Diputado Mayoraz, diputado Boscarol, diputado Galdiano. Otra vez está en duda. Ah, gracias, diputado. Con 40 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad a consideración ahora el proyecto de ley, en particular, artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto número 15, proyecto de ley 48.490, diputada Cognali, no cuenta con dictamen. El punto número 16, proyecto de ley 48.771, diputada Bravo, no cuenta con dictamen. El punto número 17, si cuenta con dictamen, es el proyecto de ley 48.902, del diputado Lenzi, por el cual se autoriza la donación efectuada por la comuna de Elvesia, departamento Garay, a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Elvesia, personal jurídica número 134, barra 17, de dos terrenos de propiedad de dicha comuna. Voy a poner a consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto a partir del sistema electrónico. Diputado Busato, diputada Arcando. Gracias. Con 40 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora, el proyecto de ley en particular, artículo 1, a votación, resulta aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El punto número 18, proyecto de ley 49.375. Diputado Bastía, no cuenta con dictamen. El punto número 19, proyecto de resolución, 47.045. Diputada Balagué, no cuenta con dictamen. El punto número 20, proyecto de comunicación, 48.307. El diputado Martínez, no cuenta con dictamen. El punto número 21, 49.111. El diputado Basile, no cuenta con dictamen. El punto número 22, si cuenta con dictamen, es un proyecto de comunicación, 49.331. Diputada Ciancio, conjuntamente con el proyecto de comunicación, 49.368. Diputada Armas Belavi y Mayoraz, por el cual se solicita disponga arbitrar los medios necesarios para implementar la ley 13.853. Voy entonces a poner a consideración el proyecto de comunicación. A votación, resulta aprobado. Bien, hemos recibido del Senado el envío de un proyecto de ley que será leído por Secretaría y que les recuerdo que fue acordado para su tratamiento sobre... Bueno, no, pero la preferencia para una sesión en la Comisión de Labor Parlamentaria. Es el proyecto de ley 46.107 del diputado Martínez, por el cual se establecen los principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado y auxiliares de justicia en relación con las personas que hayan sido víctimas de delitos. Según lo acordado en la labor parlamentaria, se solicitó preferencia para una sesión. Es un ingreso y solicitó preferencia para una sesión. Bien, vamos entonces a votar la preferencia para una sesión del proyecto que le estamos dando ingreso del Senado, que viene del Senado para su tratamiento. A votación, resulta aprobado. Bien, vamos a pasar ahora a considerar el orden del día de la fecha. Asunto número uno, proyecto... Sí, diputado Pablo Oliver, tiene la palabra. Gracias. Para hacer una moción, para que del asunto número uno al once, que son proyectos de ley, se traten en forma individual, y desde el 12 al 65, en bloque, con votación por señas. ¿Está bien? Sí, sí, colectivamente. A ver. Vamos ahora primero por la ley del uno al once. ¿Eh? Está bien. Bien, usted dice que trate del uno al once, que son proyectos de ley, que los tratemos cada uno individualmente, y que los otros los tratemos en bloque. Está bien. Digo, me están haciendo una observación. Sí, a ver. Si va a esperar el presupuesto. Se puede esperar igual el presupuesto. Diputado, tiene razón. Digo, yo ahora voy a poner a votación su moción. Les aclaro al Pleno que tal cual lo hablamos en la reunión de labor parlamentaria, como hoy el Senado estaría dando media sanción al presupuesto, y es de interés de este cuerpo darle ingreso hoy mismo para que luego tenga un tratamiento normal, no preferencial, vamos a avanzar con el orden del día, y que si viéramos que todavía se demora el tratamiento, pasaremos un cuarto intermedio para esperar esa media sanción. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, voy a poner entonces a consideración la moción planteada por el diputado Palo Oliver, resulta aprobado. El asunto número uno es el proyecto de ley 48.694 de los diputados Farías y Pinotti, por el cual se declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al edificio Biblioteca Popular Rafael Rodolfo Prigioni, situado en la calle Prigioni número 566 de la localidad de Senón Pereira. Bien, voy a poner a consideración ahora el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Real. Sí, diputado Real, expresa su voto. Diputado Aymar. Diputado Cándido, diputado... Diputado Real, sigue apareciendo. Ahí está, gracias. Con 35 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención solicitada, queda aprobado el proyecto de ley en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular, artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2 a votación, aprobado. Artículo 3 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 2 es un proyecto de ley 41.830 de los diputados Pujaro, Basile, González, Bastía, Cándido y la diputada Ciancio, Di Stéfano, Espíndola y Orciani, por el cual se establece el régimen de padrinazgo a organizaciones no gubernamentales destinadas a fomentar la colaboración económica a las ONG del territorio provincial. Voy a poner en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto por el sistema electrónico. A votación, proyectos de ley en general. Diputado Busato. Diputado Boscarol. Gracias. Con 33 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda el proyecto de ley aprobado en general por unanimidad. Vamos a poner ahora en consideración el proyecto en particular. Artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. artículo 10, aprobado, artículo 11, aprobado, artículo 12, aprobado. Artículo 13 de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3 es el proyecto de ley 48.480 del diputado Basile, por el cual se establecen todos los hospitales y centros de salud de la provincia, la incorporación de oficinas únicas para adultos mayores que tendrán por objeto de dar atención exclusiva, preferencial e inmediata a los adultos mayores que utilicen los servicios públicos de salud. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Armas Belavi, diputado Boscarol, diputado Martínez, diputado Guione y diputado Arcando, diputado Real y diputado Bermúdez. Real, Bermúdez, Mahmoud. Gracias. Con 36 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada. Queda aprobado en general por unanimidad. Consideración ahora del proyecto de ley en particular. Artículo 1 a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5 de forma, en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 4 es el proyecto de ley 48.443 del diputado Cándido, por el cual se crea el círculo intercomunal de viviendas, cuyo objeto es la organización de un sistema de construcción colaborativa de viviendas para las comunas de la provincia. Voy a poner a consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Se vota el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto a través del sistema electrónico. Diputado Oliveira, diputado Rueo, diputado Guione y diputado Arcán. Diputado Real, diputado Aymar. Gracias. Con 36 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley en particular. Artículo 1, a votación, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10, aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, aprobado. Artículo 15, aprobado. Artículo 16, aprobado. Artículo 17, aprobado. Artículo 18, aprobado. Artículo 19, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 5 es el proyecto de ley 47.759 de la diputada Peralti Balagué, por el cual se promueve la educación financiera y tributaria en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada en todos sus niveles de la provincia. Bien. Diputada Mónica Peralta, tiene la palabra. Sí, Presidente. Primero me refiero al proyecto y después lo votamos, o se vota primero. Está en tratamiento ya el proyecto. Perfecto. Si quiere puede hacer uso de la palabra ahora o después, como usted guste. Gracias. No, ahora en este momento le agradezco. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Sí. Bueno, este proyecto ya es la segunda vez que tiene media sanción en esta Cámara. Esperamos que próximamente lo pueda tratar el Senado de la Provincia. Cuando hablamos de educación financiera, tributaria y la formación acerca de la educación de la economía doméstica, nos referimos a todas las dimensiones de la vida. Y entendemos que para generar una sociedad comprometida con sus recursos públicos y en una buena administración de sus recursos individuales, es necesario formar desde muy temprana edad en estas disciplinas que realmente hoy quien no se dedica particularmente a estudiar las ciencias vinculadas a la matemática o a la contabilidad o a la administración de empresas o pública, nos encontramos ante un sistema que nos dispone una serie de instrumentos del cual no terminamos a veces de comprender muy bien cuáles son los impactos que eso nos genera en la economía, desde los intereses de una tarjeta de crédito hasta los costos de una operación bancaria, el poder interpretar que es un presupuesto público. O sea, muchas veces cuando pedimos que la ciudadanía se comprometa o se informe acerca de cuáles son las políticas que se llevan adelante desde los distintos niveles del Estado, también nos encontramos con que es muy difícil acceder a un presupuesto público que por más que esté publicado es solamente para entendidos o para entendidas, no es de acceso a la comunidad en general. Y para tener una sociedad con un pensamiento crítico en un futuro cercano y en un futuro teniendo en cuenta que también la economía es parte y motor de muchos otros problemas que tenemos como sociedad, como por ejemplo la crisis ambiental, los desastres ambientales que vivimos a nivel mundial, los sistemas de desarrollo productivo, todos los temas que venimos discutiendo y que si no dimensionamos desde nuestras edades más tempranas los impactos que los modos que tenemos de operar en las actividades financieras también generan consecuencias sobre la vida social, va a ser muy difícil que podamos pensar en un cambio social importante o trascendente. Y entendemos que la educación, tanto pública como privada, son aquella herramienta fundamental para lograr la formación de una ciudadanía, como vuelvo a reiterar, fundamentalmente con un pensamiento crítico que pueda comprender todas las dimensiones de la vida humana y los impactos que generan las acciones que llevamos adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputado Walter Guioni. Bien, yo voy a poner entonces ahora a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto a través del sistema electrónico. Se vota el proyecto de ley en general. Diputado González, diputado Giustiniani, diputado Cándido, diputada Corniali, no, perdón, diputada Belavi, Armás Belavi. Diputada Armás Belavi. Gracias. Con 34 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada. Queda aprobado en general por unanimidad. Diputado Walter Guioni, ahora sí, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Para votar en contra del artículo número 4, que quede constancia. Bien. Gracias, diputado. Queda constancia de su voto negativo. Diputada Simena Sola, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el diputado Gioni, para expresar mi voto negativo o no positivo al artículo 4. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Granata, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Dos cosas quería decir. Primero, que dejo constancia de mi voto negativo también en el artículo número 4. Y segundo, celebro que se haya aprobado este proyecto, proyecto en el cual yo ingresé un proyecto de ley de educación financiera anterior a este proyecto. Y lamento que hoy no está la presidenta de la Comisión de Educación, no lo hayan tratado o no lo hayan querido tratar, haya perdido estado parlamentario y lo volví a reingresar. Pero la verdad que nunca entendí ni me dieron una explicación certera de por qué mi proyecto, que era anterior a este, de incluir a la currícula justamente la educación financiera, por los motivos que la diputada Peralta dio a conocer recién, ha dormido en los laureles de la comisión, ha perdido estado parlamentario y hoy estamos aprobando un proyecto casi igual al mío. Solo quería decir eso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Orgañarás, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, para dejar nuestro voto negativo de todo el bloque del artículo 4. Gracias, diputado. Bien. Voy a... Sí, diputada Peralta. Simplemente para aclarar lo que hacía referencia a la diputada Granata, que los proyectos, si bien ella había ingresado un proyecto anterior al mío, eran diferentes, digamos, los objetivos que el proyecto tenía y desde la comisión de educación nosotros no votamos la creación de currículas, sino que había diferencias y eso lo analizaron oportunamente, digamos, los equipos y los asesores de las comisiones. Ese fue el motivo por el cual esos proyectos en ese momento no se juntaron. Gracias, diputada. Voy a poner entonces a votación el proyecto de ley en particular. A consideración, artículo primero, a votación, resulta aprobado artículo 2, aprobado artículo 3, aprobado artículo 4, aprobado artículo 5, aprobado artículo 6, aprobado artículo 7, aprobado artículo 8, aprobado artículo 9, aprobado artículo 10 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 6 es un proyecto de ley 47.598, el diputado Lenzi, por el cual se dispone que la comisión comunal de Villa Amelia, departamento Rosario, quede constituida por 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes en el marco del inciso B del artículo 3 de la ley 2439, orgánica de comunas. Antes de poner a votación el proyecto de ley, les informo que ya ha ingresado por Secretaría el proyecto de ley de presupuesto para el periodo 2023 con media sanción del Senado. No es lo acordado en la obra parlamentaria. Y ley tributaria, Pablo. No, les comunico que también está acompañado, no solo el proyecto de presupuesto, sino también las modificaciones a la ley tributaria. Bien. Voy a... Y por lo tanto se incorpora a sus asuntos de entrada del Estado y va al destino a las comisiones respectivas. A consideración, proyecto de ley en general, leído por Secretaría, les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Abelati, diputado Corniali, diputado Aymar, diputado Real, diputado Palo Oliver, diputado Juliarec. Gracias. Con 33 voto positivo, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitado, queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora el proyecto de ley, en particular, artículo 1 a votación, resulta aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 7 es el proyecto de ley 47.563, diputados Pujaro, Juliarec, González, Cándido, Bastía, Basile, y las diputadas Espíndola, Orciani, Ciancio y Estefano, por el cual se establece a través de la presente las normas para la implementación en la jurisdicción de la provincia del régimen de regularización dominial dispuesto en la ley nacional 24.374 y sus modificatorias 25.797, 26.493 y 27.118. Sí, diputado Justiniani tiene la palabra. Sí, gracias, Presidente. Para mocionar, ya que es una ley de muchos artículos, de 27 artículos que no tiene capítulos, si podemos votar los artículos en bloque con la salvedad de quienes puedan oponerse o abstenerse en alguno de los mismos. Gracias. Bueno, gracias, diputado. Voy a poner a consideración la moción del diputado Justiniani para votar en bloque el articulado en particular. A consideración resulta aprobada la moción. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Rubeo y diputado Susato. Diputada Arcando. Gracias, diputada. Con 35 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención. Queda aprobado en general por unanimidad. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en particular. A votación del artículo 1 al artículo 26, resultan aprobados. Artículo 27 de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 8 es el proyecto de ley 46.646 de la diputada García, Mahmoud, Uyeldín, Belati, Inés, Corniali, Balagué, Catalini. Los diputados Garibay, Pinotti, Aymar, Farías, Lenzi y Blanco, por el cual se establece el nuevo régimen de compres santafesino en la provincia de Santa Fe. Tiene tratamiento conjunto con el proyecto de ley 47.511 de los diputados Pujaro, Yulegriac, González, Cándido, Bastía, Basiles. Y las diputadas Ciancio, Orciani, Espíndola y Di Stefano. Sí, diputado Giustiniani, nuevamente la palabra. Sí, gracias, Presidente. Para la votación en particular, mociono lo mismo que para la ley anterior y mociono para las subsiguientes también, si se diera el caso, que leyes que no tienen capítulos, como en este caso, que son los artículos del primero al 24, lo votemos en bloque. Gracias. A consideración, la moción presentada por el diputado Giustiniani para la votación en particular de esta ley y las dos que restan tratarse. A consideración, resulta aprobado. Voy a poner entonces a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que voten en forma electrónica el mismo. Diputado Guione, diputado Lenzi. Gracias. Con 34 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada, queda aprobado en general por unanimidad. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en particular. Artículo 1 al 24, a votación, resultan aprobados. Artículo 25, de forma en consecuencia del proyecto de ley, recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 9 es el proyecto de ley 46.632, la diputada Bellatti, Corniali y los diputados Aymar y Lenzi, por el cual se crea el plan de adecuación de complejos habitacionales, FONAVI, FOPROVI, para la accesibilidad universal dentro del territorio provincial. En consideración, el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Argañarás, diputado Busato y diputada Granata, diputado Real y diputada Peralta. Gracias. Con 33 votos positivos, ningún voto negativo, ninguna abstención solicitada. Queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora, el proyecto de ley en particular. Voy a poner a votación del artículo 1 al artículo 9. Resultan aprobados. Artículo 10, de forma en consecuencia del proyecto de ley, recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 10, es el proyecto de ley 47.690, la diputada Sen y el diputado Basile, por el cual se crea el programa provincial de regulación de precios de producto Sintac. Voy a poner a consideración ahora el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto en forma electrónica. Diputado Aymar, diputada Belati, diputado Real, diputada Mar... Gracias. Son 32 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención solicitada. Queda aprobado en general por unanimidad. En consideración ahora, el proyecto de ley en particular. Voy a poner a votación del artículo 1 al artículo 10. 3 a votación resultan aprobados. Artículo 11 de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. El asunto número 11, es el proyecto de ley 48.772, la diputada Bravo, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Asistencia y Orientación para el personal de casas particulares que desarrollará su atención dentro de las delegaciones y sedes de la provincia. Voy a poner a consideración el proyecto de ley en general. Les pido que expresen su voto a través del sistema electrónico. Diputada Corniali, diputado Aymar, diputado Boscarol, diputada... Gracias. Diputado Bermúdez. Gracias, diputado. Con 34 votos positivos, ningún voto negativo y ninguna abstención solicitada queda aprobado en general por unanimidad. Voy a poner ahora a consideración el proyecto de ley en particular. Se vota del artículo 1 al artículo 5. A votación resultan aprobados. Artículo 6 de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de esta Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Bien, de acuerdo a la moción del diputado Palo Oliver, que fue votado oportunamente, vamos a poner ahora a votación con los asuntos del 12 al 65, que son proyectos de comunicación, declaración y resolución. Votación... Sí, diputado Cándido, tiene la palabra. Gracias. Para solicitar que me acerque a la Secretaría de la Comisión de Seguridad una corrección de un dictamen que se va a votar, que está mal hecha la transcripción. ¿Cuál es el dictamen? Asunto 36, dictamen del expediente 49.222. Sí. En el inciso E, dice modo en que se implementará el monitoreo de los motovehículos y bicicletas cuya geolocalización, y hay que sacar la palabra, cuya geolocalización. Eso no va. Es decir, el inciso E quedaría, modo en que se implementará el monitoreo de los motovehículos y o bicicletas. Nada más. Punto. Punto. Gracias, diputado. Bien, entonces, pongo a votación los asuntos del 12 al 65, con la modificación planteada por el diputado Cándido para el asunto 36. A votación resultan aprobados los proyectos de resolución, comunicación y declaración. Bien. Diputado Martínez, tiene la palabra. Estamos ahora... ¿Va a ser consideración sobre los proyectos aprobados? No. ¿O sobre el momento de las manifestaciones y homenajes? Bien. Estamos en el momento de las manifestaciones y homenajes. Diputado Martínez. No, simplemente, hacer un reconto de la tarea que venimos llevando adelante desde el Observatorio de Víctimas junto con el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales relacionados con la problemática del ciberdelito. Agradecer a todos los diputados que han participado de esas audiencias. De verdad que esta es una modalidad delictiva que se ha multiplicado a partir de lo que ha sucedido en el marco de la pandemia. nos decía el Observatorio de Víctimas de Ciberdelitos de la Universidad Austral que se ha multiplicado por 3 en el último año y que efectivamente hay un 28% de la población que ha sido afectada por alguna de estas modalidades delictivas. De verdad que nosotros desde el Observatorio hemos llevado adelante una tarea minuciosa, una tarea importante y esto se ha traducido en un grupo de proyectos que va detrás del objetivo en primer lugar de prevenir este delito, en segundo lugar de investigar y sancionar a los responsables y en tercer lugar de establecer normas que todavía no han sido contempladas por el Código Penal de la Nación y que en función de la necesidad de abordar estas nuevas modalidades delictivas es importante que podamos incorporarlos en el Código de Falta. En primer lugar yo de verdad que quiero destacar la participación de jueces, de fiscales, de expertos, pero sobre todas las cosas de víctimas de ciberdelitos porque su participación ha sido esencial para poder ir buscando los mecanismos legales para resolver esta modalidad delictiva que nos afecta a todos los santafesinos. Y eso nos llevó a presentar la necesidad de la creación de fiscalías especializadas en las cinco regiones. Hemos estado charlando con el fiscal general y no solamente es importante crear esas unidades de investigación fiscal, sino también de dotarlo de los recursos humanos y los recursos tecnológicos para que se pueda investigar. investigar. Asimismo, también es importante actualizar las normas procesales para garantizar la huella digital que es el camino que recorre el delincuente a través del ciberespacio para conectarse con las víctimas de esta modalidad delictiva y que en el ámbito de la provincia venimos sobradamente demorados no habiendo adaptado estas normas al código de Budapest, un código que se ha planteado a partir del diálogo entre 50 naciones y que justamente aborda con precisión la necesidad de compatibilizar las garantías personales y a la vez de fortalecer el proceso investigativo para dar respuesta a esta nueva modalidad delictiva. También quiero señalar que en el marco de estos debates se planteó la creación de una agencia de ciberseguridad con participación de los distintos poderes que integran el Estado provincial. De hecho, ya hay jurisdicciones que han avanzado en esta materia es el caso de la provincia de San Luis, el caso de la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente nosotros todavía no hemos construido las herramientas para que el Estado no solamente pueda formar a los ciudadanos para evitar estas modalidades delictivas, sino para garantizar concretamente que custodiemos los servicios y fundamentalmente los activos informáticos que cuenta la provincia. Simplemente para mencionar un ejemplo, la provincia de Córdoba fue hackeada en sus sistemas informáticos, la provincia del Chaco fue hackeada en sus sistemas informáticos y dejaron sin un servicio esencial esos hackeos por varios días y evitaron que se pueda llevar adelante una tarea esencial del Estado. Debemos construir efectivamente desde el ámbito de la provincia de Santa Fe las capacidades para que el Estado también pueda prevenir esta nueva modalidad delictiva. Y por último, señor Presidente, también quiero señalar que en el ámbito de los aportes de las víctimas hemos, juntamente con el diputado Blanco lo quiero señalar, planteado un número de modificaciones al código de falta que significa adaptarlo a esta nueva modalidad delictiva una breve reseña la sustitución o supresión de identidad en el ámbito de las redes sociales el ciberacoso que existe y que hoy todavía no está contemplado en el Código Penal de la Nación la necesidad de evitar justamente la incorporación de dispositivos electrónicos a los ámbitos penitenciarios y la difusión de imagen y de voz sin el consentimiento del individuo. De verdad que creo que estamos haciendo un trabajo enorme junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y agradezco al cuerpo por haber votado hoy las preferencias a una sesión y a dos sesiones para poder abordarlo en el ámbito de esta Cámara. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Bien, se ha tomado nota por Secretaría de las Inasistencias para su justificación y no siendo para más se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.